Cuentos que viajan El caballito dio un salto que parecía volar dejando atrás las páginas en blanco donde hacía apenas tres días Sebastián Caballero García lo acababa de dibujar Pregunta que te pregunta Sebastián por el vecindario Óigame Don Candelario ¿No ha visto usted por ahí mi caballito de palo? Dígame Don Sebastián ¿Cómo es ese caballito? ¿Lo podría describir? Es como los que venden en el mercado de Masaya La crin es color de escoba La cola color café La crin es color de escoba La cola color café Ajá ¿Con qué ese caballo es de usted? Lo vimos comiendo mango por las barriadas del pueblo pero le gustan las flores Le voy a contar por qué En el jardín de Doña Estela espantó las mariposas Se comió todas las rosas Se comió todas las rosas Y peloneó el capulín Y como si fuera poco Arruinó las albahacas La ruda La hierbabuena Vaya que sí es una pena El caballito de usted También se metió al maizal A retosar con las mazorcas Como si no tuviera dueño ¿O es que no tiene corral? Eso fue don Candelario Que se me olvidó el corral Si usted me lo viera primero Me le podría avisar Que aquí en las páginas De mi cuaderno Ya le dibujé un corral El caballo apareció Por el campo de las higueras Traía las orejas desacomodadas En la pata trasera izquierda Tenía puesto un zapato Y en la delantera derecha La argolla de un calcetín Maullaba en vez de relinchar Y hasta se paraba en dos patas Como queriendo bailar ¿Dónde has estado? Le pregunta Sebastián Caballo disparatado ¿Que no pensás regresar? Aquí en las páginas de mi cuaderno Ya te dibujé un corral Pero si lo que querés es vagar Te dibujo campos azules Pozos de agua Hierba fresca Para que usted caballito de palo No se me vuelva a escapar Pregunta que te pregunta Sebastián por el vecindario Óigame don Candelario ¿No ha visto usted por allí Mi caballito de palo? El caballito de palo De Mario Montenegro Narradora Loli Estrada Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La Raíz de la Palabra Entre calculated La Raíz de la Palabra De la Palabra endeu